Hola, soy yo, Rado, y hago este vídeo para enseñaros mi cara, cómodo, y para enseñaros mi sala de juegos. Ahí está mi tele, en la que veréis la mayoría de vídeos. Parte de mis juegos, no son todos, después ya se hará el otro lado, tengo 57 juegos de Play 2, algunos los he vendido, ya tengo por lo menos 36. Aquí tengo mi, bueno, en mi, ahí de mi madre, el ordenador, ya esto os enseñará mi madre, hoy no. Aquí tengo mis otros juegos, Xbox, y bueno, os subiré vídeos de Assassin's Creed, y todo lo que pueda. Bueno, os voy a enseñar algunos de mis juegos, en fin, este no es que tenga muy buena fama, no es muy bueno, pero se puede jugar. A ver si alguien lo quiere comprar, se llama Turning Point. La Cops, todo el mundo lo conocerá. Battlefield Back Company 2. No lo juego mucho, la campaña solo la jugó mi padre. Assassin's Creed 2, subiré vídeos de toda la campaña. Call of Duty World at War. Juegaré a zombies con Mario. Soldier of Fortune de Venganza. Sangriento, mucha sangre. El juego que a mí más me gusta, bueno, el segundo, Borderlands, voy a comprar el 2, necesito 40 euros. PES 2011, me cabría mucho jugando a este juego. Grand Theft Auto, la colección, toda la colección entera en Play 2 y todo eso. Call of Duty 4, Modern Warfare, el primero. El Wolfenstein. No sé si subiré vídeos del Wolfenstein, es que es una historia muy larga y muy difícil, por no decirlo. Outfit, tampoco subiré vídeos. Modern Warfare 2. Haré misiones especiales con Mario, con Lucas o con Eric, quien sea, jugando. Far Cry 2. Este ya me lo voy a pensar si lo voy a subir, porque pensad que es una historia muy larga. Eso ya me lo diréis en los comentarios si queréis que juego alguno de estos juegos. Y como no podía faltar, The Force of the A2. Ya, lo habréis jugado, supongo. Os voy a enseñar también mis otros cuatro juegos. Esperad, voy a dejar esto aquí un momentito. Ahora vengo. Vale, ya estoy aquí. Es que tengo que coger el micrófono, que es este. Es un micrófono de escritorio, pero conmigo con la tablet lo uso en la tablet. Bueno, Turok, seguimos. Turok mata dinosaurios. Es la hostia este juego. Sí que voy a subir vídeos, por si lo comentaríais. Brothers in Arms, Hells, Howie. Os digo, no voy a subir. Soy malísima jugando a ese juego. Además es que no me gusta ni una pizca. Eso a mi padre le encanta. Medal of Honor. El más moderno. Medal of Honor Airborne. De la Segunda Guerra Mundial. No sé. Eso ya me dejáis en los comentarios si queréis que lo jueguen. Y, como no, Call of Duty 3. Y, bueno, esto ha sido todo, supongo. No podré subir más vídeos de Minecraft hasta que tenga la nueva tarjeta de vídeo. Y, bueno, mi mando. Como no, negro. Me encanta el color negro. Y, bueno, aún tengo ahí la Play 2, Muerta y Risa. Y los posters. Del GTA. Iron Maiden. Me encanta Iron Maiden. O sea. Y ya está. Ese es todo. Ordenador de mi padre. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que deis like y suscribíos. Si queréis que suba el fordeado cualquier otra cosa, me lo decís en los comentarios. Y, bueno, hasta pronto.